¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí, 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 sí. Es que se tarda un proceso para... Ok, ok. Entonces. Bienvenidos. Ahora sí, oficialmente. Estábamos hablando de... ¿Cómo está ahora? Ah, ya no. Ah, se desapareció. Calici, que tiene la regla. O como Carla dice, el periodo. La coma y el semicolon. Por eso tiene pamper. Porecita, ¿verdad? Y lo más loco es que nos viene a la misma... Ok, a las perras solo les da dos veces al año. Pero siempre que le viene la regla... A ti te da cinco veces a la semana. Siempre que le viene la regla, coincide conmigo. Estoy loco. Qué caronía. Pero, ay... Está soltando las plumas estas por todos lados. Ay, yo sé. Me puse una pijama súper linda que me la regaló Sabrina Cial. Que tiene una marca... Bueno, sacó unas pijamas, una línea de pijamas súper lindas. Pero tienen estas plumitas y se caen por toda la casa. Y mira, en la parte del pantalón también tiene las plumitas. Ay. Oh, they're detachable. Claro. What? Para poder lavarlas. A ver. Qué buena idea. Claro. Sabrina Ciara. Qué bueno. Qué buena idea. Qué cool. Qué bueno. Plumas de mierda. No, pero léeles ahí la marca para que la busquen. Bueno, búscanla en su Instagram. Adobo. Adobo. No, Adodo. ¿Adodo? Adodo. Ahí está, mira. Adodo. Búscanla en su página en Instagram. Sabrina Ciara. Pero mira, eso de las plumas, muy inteligente porque cómo lavas el trapo ese con las plumas esas. No, y cómo duermes con esto. No, puedes dormir con ellos. Lo que pasa es un fastidio porque hay plumas por todos lados. Son súper buena calidad. Anyways. Bueno, la semana pasada no tuvimos cama time. Me sentí como un culo. Me sentí mal. Yo también me sentí mal. Literalmente. Tuvo un poco de, hasta de depresión. Mentiroso. Es un mentiroso. No es mentira. Sí. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que crear una vía de confianza y de costumbre. Entonces, tenemos ya la costumbre de hacer este cama tengo ustedes todos los miércoles. Entonces, y no hay manera de dejarles saber a ustedes, oye, vamos a estar en cama time. No vamos a estar en cama time. Por eso es que es buena idea. Déjenme poner esto aquí ahora para que lo puedan ver. Bueno, yo. Síguenos en Instagram porque en Instagram ahí podemos dejarles saber noticias a ustedes acerca de que si hay algún problema. Yo subí un story en mi Instagram dejándoles saber. O sea, para las personas que están aquí y también me ven allá, lo pudieron ver. Porque... Oye, pero dale suave, mami. Dale suave. Se te va a quedar a dodo en el dedo. Para dejarles saber a ustedes cuando tengamos alguna situación como la de la semana pasada que no pudimos hacer el cama time o si vamos a comenzar tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya estamos aquí. La semana pasada, explícale tú. Mientras que yo pongo un par de comentarios, explícale por qué no hicimos el cama time. Porque fue culpa tuya. Fue culpa mía. Yo estaba súper enferma, pero mal. O sea, no me podía parar de la cama. Estaba mal, mal. Congestión. Me dio de todo. Menos fiebre. Menos daño de estómago. Pero congestión, tos, dolor de cuerpo. Pero me duró como 48 horas. Miércoles y jueves. Yo todavía estoy un poquito congestionado. Miércoles y jueves a tal punto que el jueves yo tenía una sesión de fotos y tuve que mandar a mi asistente. No pude ir a las fotos. Fui a Telemundo con máscara, literal, para dejarles la ropa lista y me fui. Porque les dije, me siento horrible, me tengo que ir. Y me vine a la cama y me eché en el sillón y estuve ahí todo el día. Y ya esa noche, cuando me bañé, como a las diez y pico de la noche, después que me bañé, me sentí... Sí, sigo hablando, sigo hablando. Me sentí mucho mejor. Ah, pero están estos ya tres semanas que no he podido ir a hacerme las uñas. Pidió que las mostraras, no que hablaras. No, para que entiendan, porque están ya como media feitas y las tengo largas. ¿Tu teléfono? Sí, sorry. Geisha. Geisha, las pestañas. No, que la diga, me... ¿Por qué? Si yo soy la que la estoy ladeando a ella. Sí, pero todas estas mujeres se mueren de hambre sin ti. Porque todos los días... Pestañas hoy, uñas mañana, botox el jueves, el pelo la vaina, las extensiones, el lip filler... Yo no tengo extensiones. La terapia de la pierna, que se enlacen las nalgas, que si los injertos de pelo detrás de las orejas. Porque, ok, estás diciendo cosas y después la gente te va a creer. No, yo tengo mi cita de manos y pies cada dos semanas. Tengo mis citas de retocarme las pestañas cada dos semanas. Y ya, para, yo me hago mi pelo, yo no tengo exenciones. No seas mentiroso. Oye, eh... Bueno, vamos, vamos, hoy tenemos un cama time hoy... Loco, porque no tenemos agenda, no tenemos nada. ¿Qué? No hace falta agenda, mami, no hace falta agenda. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar acerca de lo que se aproxima el fin de semana. El regalito que me regalaste. El regalito que te regalé. Sí, el regalito que me regalaste. La salida. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer este fin de semana. Tenemos que hablar de un tema que tiraste ahí. Tiraste ahí abajo cuando estábamos viendo el tema. Lo vamos a hablar. Ah, yo no le iba a hablar. No, ¿por qué no? Ah. Vamos a hablar de ese tema. Ah, ok. Vamos a hablar de ese tema. Porque Carla dice que yo me enfado cuando ella tiene que trabajar. Y que tú eres Cristina. Mejor dijo... De la casa de los famosos. Enfado. Enfado, es una palabra latina. Tú jamás has usado esa palabra. Enfado es me pongo bravo. Enfadar a alguien es poner la persona brava. ¿Cómo no? ¿Y cómo lo dirías tú? Bueno, pero es que tú me has dicho a mí que diga palabras un poquito menos fuerte. ¿Quieres que diga malas palabras? No, no. No, no es que digas malas palabras. Entonces, ella dice, los hombres. Vamos a hablar de por qué los hombres. Y lo puso general, pero me miró así con la cara de ahí. Voy a hablar de cómo los hombres se enfadan, se ponen bravos, se encojonan cuando la mujer tiene que trabajar mucho. Y yo le dije, vamos a hablar. Pero vamos a hablar de ese tema más adelante. También vamos a hablar de... Y bueno, también surgió ese tema. Espérate. También surgió ese tema porque me estoy viendo una serie en Netflix que se llama Machos Alfa. Ah. Que está excelente. Ah, ya. Ok. Y la tienen que ver. Está muy buena. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Porque eso, ese tema pasa en el programa y hoy pasó, no hoy pasó, pero... Ah, tú se lo estás diciendo por el programa, no por mí. Hoy estuve trabajando todo el día. Le tocó el recoger a Kylie y recoger a Lu. Pero vas a entrar en el tema ya. Darles de comer. Corté. Ok, ok. ¿Vas a entrar en el tema ahora mismo? No. Espérate, estamos andando al menú. Ok, el menú. Tranquilízate. Ok. Lo que no es hacer un Camantime de una semana. Toma, toma, toma. Este es el té de dormir. Te voy a dar el té que le dan a Tali en la casa. Mira, vamos a hablar. Qué fuerte. Vamos a hablar acerca de Tali García. Esto es un tema. No, no vamos a hablar. Esto es un tema que dijimos hace dos semanas atrás que íbamos a dejar la casa de los famosos fuera del Camantime, pero tenemos que. Es que han pasado tantas cosas. Tenemos que. Rapidito, al final, al final, al final. Así que si eres fanático de la casa de los famosos, quédate hasta el final. Vamos a hablar acerca de la casa de los famosos. Si no te interesa la casa de los famosos, cuando empecemos a hablar de la casa de los famosos, vete, 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 vete. No importa. Déjanos un super chat, pero vete. Porque tenemos que hablar acerca de Tali. Sí. Bueno, no era hablar de Tali. No, no, yo sí. Yo sí tengo que hablar de Tali. Tenemos que hablar de Tali, porque lo que hizo Tali nunca se había hecho. Otros han intentado hacer lo que hizo Tali y tenemos que hablar, porque yo trabajé en Telemundo muchos años y de lo que ella dijo en ese live, atentó con mi casa, con mi antigua casa de Telemundo. Y hay cosas que tengo que aclarar que yo sí sé que son verdad y hay muchas cosas que yo digo que es mentira. Bueno, tú no puedes aclarar nada que es verdad porque tú no sabes nada. No, no, no. De lo que yo sé voy a aclarar que es verdad y de lo que es mentira voy a decir que es mentira. Pero a mí me parece, en este caso, cada cual tiene su experiencia, pero la gente me pregunta constantemente en Twitter, oye, tienes que hablar acerca de esto. ¿Qué opinas de lo que dijo Tali? Ahora, yo no sé todo lo que ha vivido Tali, obviamente, ni tampoco sé todo lo que sucede en la Casa de los Famosos, pero tengo un conocimiento y de eso voy a hablar. Pensé que íbamos a hablar de los nuevos integrantes. También, también. Patricia Corsino y de la Geraldine Bazán por ahora. Por ahora. Ok, vamos a comenzar con el Camatán. Ay, no sé ni dónde empezar. Bueno, tú, dale tú. Déjame ponerme la capucha. ¿Por qué? Esta pijamita, yo se la compré a Carla para el primer Camatán. Porque le ibas a poner el logo. Yo le iba a poner el logo. Entonces ella pidió un azulito, yo pedí uno negro. Nunca se lo puso. Hoy lo encontré. Nunca me lo puse porque no le pusiste el logo. Todavía estaba en la bolsita y dije, ¿sabes qué? Me lo voy a poner. Mira, mira qué cool que me queda. Mira, modelo, mira. Oh, you look like nothing, Natasha. No me puede decir que me parezco a Rocky. No, porque she wore that look en una alfombra. No puede decirme que me parezco a... Ella se puso este look en la alfombra de los premios... Lo nuestro. Se puso algo así con la capucha, sí. Pero esto es una cosa de boxeador, mami. Me vas a comparar con Nati y Natasha. De tantas personas y tantos hombres que se han puesto una capucha con Nati y Natasha. Me cago en ti. Porque yo estoy pensando en moda y en lo último que vi. ¿Qué moda? Esto no es moda. Si esto es moda, por favor. Esto es una bata de casa. ¿Qué es eso? Esto es como para planchar, para ir a buscar, para sacar la basura, para que nadie te vea los huevitis. Bueno. A ver. Los huevitis. ¿De qué íbamos a hablar? No sé. Ah, del fin de semana. Ok. Este fin de semana, Carla me había regalado, como ustedes saben, un escape. Un escape, no lejos, pero un escape mental. Físico. Físico. Donde vamos a poder tener relaciones íntimas sin interrupciones y sin preocupaciones. ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice eso? A eso vamos. Que vamos a la piscina. Oh, Dios mío. Sí. No, mi amor. Vamos a cenar, vamos a la piscina. ¿Y qué más? No puedo. Pero, por favor. No, no puedo. Pero, las vacaciones, las vacaciones solos, ¿para qué son? Me voy y regreso ahorita. ¿Para qué son las vacaciones solos? Es para eso. No estás preocupado que si la perra, que si el periodo, que si el pañal, que si entra una niña, que si mañana hay escuela, que si hay tareas, que si el niño está escuchando a la puerta. No. Ok. Es para que no llamen la policía o que no la portamos. Se está quejando la gente del lado. Oh, my God. No. No estoy preparada. Prepárate. No, no. Prepárate. ¿Viste? No, no. Cambia el tema. Vamos. ¿Cuál es el próximo tema? Nos vamos el viernes. Ay, Dios mío. Nos vamos al hotel y regresamos el domingo. Ajá. Y vamos a cenar, hice reservaciones, vamos a la piscina y la vamos a pasar rico. Ok, próximo tema. Stop it. Ok, vamos a decir donde nos vamos a quedar. Para que nos visiten, si están cerca. No, no nos visiten porque van a interrumpir. No, no, después hablamos. Ok, yo creo que lo dije la verdad. Yo lo dije a aquella vez, creo. He's such an idiot. Ok. It's fine. Bueno, vamos, déjame buscar un perrier. Habla ahí con la gente. David. Why are you so hyper? It's all that Nutella you had. Te dije que hable con la gente y te quedas callada mirándome las nalgas. ¿Qué hicieras tú? Te hipnotizo. ¿Sí te vas a ver? No, míralo de nuevo en el, ajá, cuando lo grabe y para que tú veas que no te están viendo las nalgas. Ok, vamos, vamos. A ver. ¿Quieres hablar tú o empiezo tú con el tema? Dale, mientras que yo ponga aquí unos comentarios. Entonces, ¿cuál es el próximo tema? El próximo tema eres tú con la serie que estás mirando, el Alfa Man. Ah, ok. Estoy mirando, estoy viendo una serie que se llama Alpha Males o en español se llama Machos Alpha. Es una serie española, me encantan las series españolas. Se trata de cuatro mejores amigos y es muy buena porque se trata de, ellos van como a un curso de la deconstruction, ¿cómo se dice deconstruction? O sea, cómo reversar ser un machista, básicamente. O, ¿cómo quitarle el machista a un machista? Exacto. Entonces, ellos empiezan a ir a un curso, a una charla. No, espérate. Entonces, espérate, una de las cosas es que uno de los chicos dice, ay, necesito encontrarme un amigo gay. Entonces, se encuentra un amigo gay, empiezan a hacer negocios juntos. Es una historia. Entonces, cada uno tiene su relación. ¿Es una comedia? Uno está, sí, es una comedia. Uno está casado, el otro tiene novia, el otro tiene novia, pero la novia quiere abrir la relación, o sea, do like open relationship, como tener otras parejas. Y la cuarta pareja es una pareja divorciada. Entonces, es como que va como en el día a día la vida de ellos y todo lo que pasa. Está muy, muy buena y muy chistosa. Entonces, nada, uno de los temas es que, bueno, uno de los hombres, este macho, no sé qué, que trabajó muchísimo tiempo en televisión y un puesto muy grande, lo terminan votando y ahora su esposa para tratar. No, no, no. Eso es súper coincidencia. Eso es súper coincidencia. Te lo juro. Yo no te mire a ti. Entonces, la esposa, no la esposa, la novia, para empezar, disque, a traer dinero y todo mientras que él encuentra lo que quiere hacer y ta, 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 ella empieza a ser creadora de contenido y empieza a abrir su Instagram y no sé qué. Entonces, la tipa va subiendo y subiendo, subiendo, entonces se vuelve más famosa, tiene mucho trabajo y el tipo está como que, ¿qué hago? No sé qué. Entonces, ella dijo, bueno, trabaja conmigo. Entonces, él va y él empieza a trabajar para ella. Es muy chistoso. Y son cosas que pasan. Entonces, no es que lo estoy comparando con nosotros, pero hoy a mí me tocó trabajar todo el día. Bueno, yo trabajo todos los días, pero hoy tenía varias clientes en Telemundo, tenía que vestir hoy a mis universos. Desconstrucción de la masculinidad. Eso es por eso dice deconstruction. ¿Cómo se dice? Deconstruction. Eso es, Lourdes. Gracias. Ahora la quiero ver. Te digo, está buenísima. Pero, ¿por qué tú te pones a ver así? Me la recomendó. Te pones al lado de la cama ahí mirándola así. Yo te hablé de la serie y no te interesó. No, porque es que... Entonces, la empecé a ver sola. Me la recomendó mi amiga. Entonces, yo hoy me tocó ir a trabajar, tuve que vestir a mis universos, pero a la misma vez tenía una sesión de fotos y llegué a casa como a las siete y media. Entonces, él le tocó hoy recoger a Kylie, recoger a Lucas, darles de comer, encargarse de la perra. O sea, hacer todo. Entonces, él es el tipo de persona que no me llama, no me escribe, how you doing, how's your day, cómo te va, nada. Él zilch, no me dice nada. Yo soy, yo estoy la que está trabajando, no sé qué, y yo pendiente, cómo están, qué hacen. Porque eres la villa. Y me escribe, me responde como con una palabra. Todo bien. Ya la recogí. Está ocupado. Ya comimos. O sea, él está ocupado. Anyways, entonces... Sí, porque yo estoy en la casa y tú estás trabajando con Gaby Espino. Eso es trabajando. ¿Trabajando, eh? No. Va, va, va. Y hablando, tú tienes más tiempo, entre comillas, libre. Escúchame. Tú tienes más tiempo, entre comillas, libre para... Porque cuando le están tomando fotos, tú estás comiendo lo que pica el pollo. Porque ella está ahí tomándose la foto y tú estás aquí sentadita. Mentira. Con tu teléfono. Al contrario, yo estoy en el... ¿Tú estás tomándole fotos? Tú es la que te está tomando la foto. Bueno, yo estoy tomando contenido también para tener... Yo también la estoy arreglando, asegurando que cada foto salga bien. Pero seguramente tienes más tiempo entre comillas. No estoy diciendo que estás comiendo mierda. Estás muy equivocada. Tú sabes cómo es, porque tú has estado... Por eso te lo estoy diciendo, mi amor. No, estás muy equivocada. Tienes tiempo más libre para meterte... ¿Cómo están los niños? ¿Qué hacen? Te digo porque lo hacen... ¿Todos los días lo hacen? No, cuando estoy en Telemundo es diferente porque tienes que esperar que lleguen para vestirlos. En una sesión de fotos es... Ta, ta, segundo cambio, tercer cambio, cuarto. Exacto. Pero cuando están en el cambio y están tomándole las 24 fotos, que solamente van a utilizar una, en ese momento tú estás en tu teléfono, ta, 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 mirando ahí las cosas o mandando un mensaje de texto. No, estás equivocada. Anyways, entonces mi punto es que... Y no hablando solo de hoy, pero en general, siento que cuando trabajo mucho o cuando estoy fuera de la casa todo el día o no sé qué... Él se enoja. Dile la verdad. Tú te enojas. No es como... No te gusta. No me... No sé. Te voy a decir porque... Sigue y te voy a decir toda mi explicación. O sea, llego a casa y yo sé que a él tal vez no es como lo más interesante para él, pero yo quiero hablarle de mi día, le quiero mostrar. Ay, mira, mira las fotos, mira los cambios, mira... Y nunca me he quejado de eso. Pero te voy a decir lo que tú crees que a mí me pasa. Adelante. Continúa. Mira, vamos a tocar tema por tema. Tenemos tiempo. No, entonces... Es como que... Porque, like, ask me about my day. Like, aren't you curious? Like, pregúntame. Yo siempre estoy interesada. Te pregunto, how was your day? Te recibo así, like... Súper contenta y todo. No sé si lo hice hoy, pero yo no... Usadamente el punto, ¿cómo te fue? La pregunta. ¿Cómo te fue? Bueno, no me preguntaste. Hoy no, hoy no te pregunté. No. A lo mejor no, hoy no te pregunté. Ah, porque hoy llegaste y me estaba bañando. Sí. Ok. Y me estabas haciendo el pelo cuando llegaste. Pasó, no sé. Pero bueno, yo normalmente yo te pregunto, how did it go? ¿Cómo te fue? Que es una pregunta que te hago siempre. ¿No siempre? Sí, siempre. Hoy no lo hice por X o Y razón. Pero lo que pasa es que a ti te gusta que te pregunten, porque así eres tú. Entonces es como que tú quieres que yo sea como tú eres y yo quiero que tú seas como soy yo. ¿Me explico? Entonces, a ti te gusta que te digan, ¿cómo te fue mi amor? ¿Cómo quedó Gaby? ¿Estaba bella? ¿Estaba espectacular? Muéstrame foto. Muéstrame foto. A ver, a ver. ¡Wow! ¡Qué rica marica! ¡Wow! Mira esa teta. ¡Qué rica se ve! ¿Qué es eso? Yo no quiero que digas eso. No, no, sí, 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 sí. No, tú quieres que yo me convierta gay en ese momento que yo sea gay. Que sea tu mejor amiga. Y te digas, marica, pero ese vestido. ¿Pero qué más tiene ese chifón? Marica, tú eres arrecha. Tú eres lo máximo. Pero mira ese cuerpazo. ¿Está más flaco o es tu vestido? Ok, ok, pero mi amigo gay. Tú quieres que yo me convierta gay en ese momento. ¿Y qué? Ay, ¿y esos zapatos? ¿Cuántas pulgadas es ese tacón? ¡Ay, Dios mío! ¡Y esos accesorios! Ok. ¡Toma, mía! Ok. ¿Tú quieres que yo me ponga? ¡Ah! Calma, bájale los, bájale los. ¿Y cuántos cambios? Y, y... No. En una, porque no me interesa en lo absoluto la moda. No me interesa. No me interesa. Entonces... Bueno... ¿Cómo te fue? Bien. Pero you pretend. No, 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 no. Pretend. Yo no soy hipogreda. Y yo no puedo pretend. Yo te pregunto cómo te fue. Porque me interesa cómo te fue. Todo salió bien. Y qué te pregunto. Ah, con Clarisa el otro día. ¿Cómo te fue? Lo que siempre te pregunto. ¿Qué es lo que me interesa de ti? Porque yo te he dicho mil veces. No, yo te mostré. ¿Te gustó cómo quedó? Claro. Pero yo te pregunto a ti cómo te fue. A mí, a mí, y te lo he dicho siempre. Para mí, tú eres lo máximo. En tu trabajo eres lo máximo. Hay 40.000 estilistas que no voy a mencionar acá. 40.000 estilistas. Que pueden ser más famosas, más reconocidas, lo que sea. Pero tú le comes el culo a todas ellas. Juntas. Te admiro. Soy tu fanático. Sé lo buena que eres. Sé lo profesional que eres. Sé lo mucho que te partes la espalda por las viejas estas que a veces ni siquiera son tan agradecidas. Porque la mayoría son. Pero hay muchas que no son agradecidas. Que te han hecho llorar. Que te han estresado. Que te han hecho la vida imposible. ¿Ok? Y yo soy tu fan número uno. Y soy tu piedra. ¿Ok? Y mando a todas esas tipas al carajo cuando se meten contigo. Porque tu trabajo tú lo tomas en serio. Y ellas piensan que como tú eres la estilista, te pueden pisotear y te pueden insultar y todo lo demás. Y a toda esa gente, mira. Ustedes saben quiénes son. ¿Quiénes son? Ustedes saben quiénes son. Claro. Entonces, me vas a decir a mí que no. Qué fuerte. Pero gracias. Entonces, lo que pasa es que yo soy todo eso y lo seré hasta la muerte. Pero a veces hay preguntas que a mí me interesan hacerte y otras preguntas que no. Tú llegas y las preguntas son iguales. ¿Cómo te fue? Pero esa es una conversación muy corta. No me interrumpas más. Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo quedó Clarisa? En aquel entonces, hace dos días atrás. ¿Cómo quedó Clarisa? ¿Was she happy? Siempre te hago la pregunta porque eso es lo que importa. ¿Cómo se sintió ella? Clarisa, Gaby Espino, Jackie, 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 Jackie. ¿Was she happy? Extremely happy. Ahí saca, sin decirte nada, ahí saca, mira, págata. Holy crap. Wow. Se ve. A ver, dale su min ahí. Dale su min a las tetas. No para ver las tetas porque si no el vestido era raro. El vestido era un vestido que tenía un escote, pero se le veía algo raro aquí porque lo estaban trabajando. Le dije, dale su min aquí a la escota. Ah, porque era la prueba. Y entonces yo le dije, ¿qué es eso? Ahí me dice, ah, no, porque es que le van a quitar un marito y no sé qué. Y me lo explicó. Coño, me interesó. Y me interesa su trabajo. ¿Ok? Ok. Y la diseñadora y la vaina. Entonces, esa misma diseñadora después llevábamos a las 12 de la noche. Y a la 1 de la mañana. Entonces, la gente son ladillas. Pero tu trabajo no me interesa. No, pero eso es parte de... Después vestiste a Miss Universo. Igual. ¿Cómo quedó? Y veniste. Mira cómo quedó Miss Universo. Me muestra la foto. Pága. Oh, wow. She looks... Hombre, I don't like that haircut. El corte de pelo se parece un corte de pelo de una señora de 90 años. Que le dan un corte diferente. Pero no tiene nada que ver contigo. Yo sé, pero ese corte está súper de moda. Bueno. Todo el mundo se está cortando el pelo así. Por favor, no te cortes el pelo así. She won with her hair short. Like that. She looks great. No importa. Bueno, eso es un gusto. Ustedes saben que eso es todo arreglado. A los hombres les gusta el pelo largo. Entonces, veo el vestido, veo la vaina. Y, coño, te felicito por lo que haces. Entonces, yo no. No es que a mí no me interese tu trabajo. Me interesa tu trabajo. Soy fanático tuyo. Pero a mí tu trabajo no me interesa tanto como te interesa a ti. Y te hice el ejemplo ahí abajo. Yo llevo cuatro días pintando la casa ahí abajo. Y tú ya entras por esa puerta y dices, Oh, I love the color. Pero te digo. Ok. Pero, coño, ¿por qué no me preguntas qué color, cómo se llama el color? Porque yo lo escogí contigo. Ok, pero ¿por qué no me preguntas si la pintura es acrílico o si es látex? No, pero ya. ¿Y por qué no me preguntas con cuántas brochas utilicé? Eso es diferente. No, 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 no. ¿Por qué no me preguntas cómo hice esa línea perfecta para que el color sea perfecto en el techo y que no se vean las banchas? ¿Por qué no me preguntas cuántas capas de pintura tuve que dar? ¿Por qué no me preguntas eso, mami? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Es lo mismo? Eso no es lo mismo. ¡Es lo mismo! Es lo mismo. Baby, ¿cómo te fue? Bien. Pintaste, te quedas espectacular, bien chévere. ¿Quieres una foto de cómo quedaba antes? Mira, dame la foto. Ok, ya. Ahí se acabó la conversación. Porque ya. Me voy a poner bravo yo porque no me preguntaste cuántas brochas utilicé. Bueno, el cuento es que yo estaba así en el teléfono. Diles tú. Entonces el cuento es lo siguiente. Estoy sentado, estaba comiendo unos palitrones con Lucas y yo veo con el rabo del ojo que ella llega y abre el teléfono y pone la foto. ¿De quién era? De Gabi, ¿no? De Gabi. Y pone la foto de Gabi. La busca y la tiene como que lista como para... Para mostrarle. Entonces yo hago así con el rabo del ojo, veo que tiene el teléfono afuera. Me viro y hablo con Lucas. A propósito, me estaba ignorando. Ella se acercaba con el teléfono y yo así le daba la espalda, me paraba, buscaba algo, regresaba y ella con el teléfono en la mano se le apagaba el teléfono porque se quedaba mucho tiempo, se le apagaba y lo volví a abrir como para estar lista. ¡Qué malo que eres! Y nunca leí la oportunidad de hacerlo, de mostrarme la foto. Entonces cuando por fin le digo, baby, a ver, muéstrame la foto. ¿Qué foto? La foto de Gabi que me ha estado persiguiendo por toda la casa para ver la foto. No, ahora no te la voy a enseñar. Y no me la has enseñado. No. No me la has enseñado. La vamos a ver ahora en vivo aquí todos. No. Entonces, y no me ha enseñado las fotos. Entonces digo, pero ¿por qué te pones así? Las quiero ver. Te estaba haciendo una broma porque te veía con el rabo del ojo que me querías mostrar la foto. Eres una broma lo que te estaba haciendo. Pero a mí me interesa ver la foto porque, coño, primero que tú ves Gaby, que es nuestra amiga. Segundo, porque te pasaste el día trabajando con ella. Tercero, que no me va para una revista importante. Hubo una sesión de fotos para algo importante. Sí, importante. Y soy fan del trabajo. Déjame ver cómo quedó la tipa. Pa, 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 coño. Me gusta, este vestido no me gustó para ella o lo que sea. Porque yo también te digo, este vestido no me gustó. O este vestido se me gustó. O sea, yo te lo digo. No, pero yo no me pongo bravo cuando trabajas. Ahora, sí me pongo bravo cuando trabajas demasiado, cuando no me dices nada. Que eso es otra cosa que a mí me saca la piedra. Porque a mí me gusta, con mi ADD, planificar mi día. Y es un fastidio porque cuando sé que tengo que hacer algo mañana, me empiezo a preocupar demasiado. Tengo que salir de aquí, el tráfico. Empiezo a preocuparme y me vuelvo una mierda, preocupando por algo estúpido. Y cuando no tengo nada que hacer, me empiezo a preocupar de, coño, tengo que buscar algo que hacer. Entonces es como que constantemente estoy vuelto un 8 en mi cabeza. Y ella tiene la costumbre de aguantar todo para último minuto. No es que aguanto todo, es que él debe saber que en la televisión y en lo que hago yo, casi todo es último minuto o salen cosas último minuto o las cosas cambian. Tú me vas a decir a mí que el fotoshoot de Gaby, que fue hoy y me lo dijiste el lunes. No, te lo dije el fin de semana. No, porque tampoco te puedo decir las cosas con tanto tiempo de anticipación porque se te olvida. Ah, ok. Ajá, entonces espero hasta por lo menos unos días antes. A ver. Ajá. Entonces, me lo dejas saber el lunes. Y de casualidad, estamos en Instagram. Ay, viste que Gaby fue a Cancún. Por cierto, tengo un fotoshoot con ella el miércoles. Yo no lo hago así, no sean vestidosos. Llego a las 7 y pico. Empieza a las 12. Con eso a las 7 estoy en la casa. Tienes que buscar a Kylie, a Lucas. Dime las cosas con tiempo. Te lo dije con tiempo. Dímelo con tiempo. Te lo dije. Vamos a leer comentarios. A ver qué opinan. ¿Les pasa lo mismo? Responda. Pero responda a lo que te acabo de decir. Esa es la razón. No es que me moleste que tú trabajes. O no me moleste. Bueno, yo. Y para colmo. Tampoco me molesta tu trabajo. Coño, por favor. ¿Cómo me molesta tu trabajo? Si yo te ayudé a lograr esos sueños en algún momento. Y te he apoyado. Y me encanta lo que haces. Y soy tu cliente. Sí siento que te enojas un poquito cuando o trabajo mucho. O llego tarde. O llevo trabajando como mucho varios días. ¿Tú te enojas? ¿Tú quieres saber lo que manejas de tu trabajo? ¿Qué? Y te lo voy a decir a que ofrende todo el mundo. Cuidado con lo que vas a decir. No. Cuidado no. Déjame quitar los comentarios aquí para qué. Lo que me moleste es tu trabajo. Que tú eres demasiado buena gente. Y te lo he dicho siempre. Ajá, pero ¿eso qué tiene que ver con...? Que hay personas que se aprovechan de ti. Y aprovechan de que eres buena gente. Y de que eres noble. Y de que te gusta resolver. Y que te gusta ir la milla adicional. Para tus clientes. Entonces te encuentras con estas mujeres. Porque lamentablemente son mujeres. Y digo lamentablemente porque si fuera un hombre le parto la cara. ¿Ok? Entonces son mujeres. No, los hombres son muy fáciles. Los hombres son facilísimos. Son mujeres. ¿Ok? Que entre ustedes mismas. ¿Eh? Se pisotean. Se insultan. Se pegan grito. ¿Ok? Y te hacen la vida a ti un gollejo. Para después salir en cámara. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Con el comentario. Cuidado. No, 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 no. Con el comentario. Pero mientras tanto. Ay. Mientras tanto. Te vuelves loca. Porque ellas no saben el trabajo que tú pasas buscándole ropa. Porque ellas piensan que tú trabajas para ellas nada más. Que papá Dios te puso en este mundo para vestirla a ellas. No, no. Tú viste a un chorro de mujeres. A un chorro de mujeres. Y las viste todas con calidad. Porque es como que vistas una mejor que otra y las otras a la deriva. No, tú te enfocas y trabajas durísimo para cada uno. Para que cada uno se vea diferente de acuerdo al estilo que sea el cuerpo. Cuando tú vestías a Adamari, el vestidito mini. Porque Adamari tiene dos pulgadas de estatura. Y después a la otra. ¿Cómo se llama esta? La mismo universo. De En Casa con Telemundo. ¿A Leida? No, a la misma universo, chica. ¿Andrea? ¿Tú nunca has vestido a Andrea Mesa? Bueno, la vestí dos días. Bueno, la vestí dos días. Pero entonces, mis universo que te envíes a en pie. Entonces, Adamari, mis universo. No voy a hacer así, pero no voy a mencionar el nombre. Pero tú ser personas de diferentes cuerpos. ¿Me explico? Entonces, tú a cada uno le buscas la ropa adecuada. O sea, no entiendo por qué es lo que te... Lo que no me gusta es que las personas se aprovechan de él a veces. Y a veces piensan que lo tuyo no es ni siquiera un trabajo. Es un deber. Y se ponen bravos contigo. Y te exigen cosas que tú no tienes que por qué. Y se ponen groseras contigo. Y yo entiendo esa parte. Y tú eres demasiado buena gente. Yo entiendo esa parte. Y sé por qué tú te enojas conmigo y te frustras. Y you get upset. Pero no estoy hablando de eso. No, pero eso es lo que no me gusta de tu trabajo. Estoy diciendo lo que no me gusta de tu trabajo es eso. Ok. Ok. Pero también, o sea, sé honesto, no te gusta cuando trabajo como muchas horas. Lo que no me gusta es cuando tienes que viajar para trabajar. Sí, tampoco te gusta. Eso no me gusta. Eso te digo sinceramente, no me gusta. Sí, o sea, se enoja conmigo. No, no me gusta. Esa es una pelea. No me gusta. No me habla. No, es que no me gusta. No me gusta. Bueno. Ok. Vamos a leer comentarios. Espérate. ¿Les pasa lo mismo? Espérate. No. ¿Qué? Pues te he mirado. Ah, dale pues. Pues te he mirado. Esto no ha pasado hace mucho tiempo. Vamos a hablar de intimidades. Esto no ha pasado hace mucho tiempo. Pero estamos hablando de trabajo. De trabajo. Esto no ha pasado mucho tiempo. Pero en varias ocasiones, Carla se ha roto a llorar en el baño ahí, hablando con una clienta. Porque la clienta le pega cuatro gritos y piensa que ella es la esclava de ella. Y no sabe lo que ha hecho esta mujer para que esa tipa, esa agua mala de cuerpo, se vea bien, se vea decente frente a su público, con una sonrisa. Ya. Ok, ya no hable más del tema. Ok. Y ella llorando. Sí. Y después no le piden disculpas, no le piden nada. Y si le piden disculpas, es como que, hola, ¿qué tal? Y la saluda como si nada. ¿Con qué? Marica, ayer me hiciste llorar. Y yo me estoy dando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y Lucas? ¿Cómo estás, porjito? ¿Qué qué? Hipócrita. Te estás desahogando. Me estoy desahogando. Entonces, por eso a mí me cae mal a veces. Por lo que tú pasas, porque tú eres buena, tú eres buena, no eres buena solamente de persona. Eres buena, eres noble, eres de buen corazón. Y si tú puedes hacer algo para ayudar a una persona, lo haces. Y a veces te pagan a ti por traer este vaso, pero tú traes el vaso, traes esto, le traes el refresco, le traes todo. Te pagan por vestirla, pero tú le traes que si zarcillo, que si esto, que si un pin, que si los zapatos, que si la media, que si la cinto. Que si, constantemente estás tú pensando en todas tus clientas para que un par de ellas te hagan la vida un gollejo. Hombre, no. Vuelvo y repito. Para ti. Tú sabes quién eres. Saludo. Qué fuerte. Me siento mejor, ¿eh? Sí. Me siento mejor. La flema que tenía aquí, creo que era eso. Lee comentarios. Vamos a leer comentarios. Tengo muy buenas clientas. Muy buenas clientas que adoro, que son súper agradables. ¿Cuántas clientas tienes tú? Muchas. Ponte a pensar ahí un segundito. Más de 15. O sea, no diario tienes un chorro, pero tienes varias. No, varias. Bastante. De esas varias, vamos a suponer 20. Tampoco piensas que son horrendas todas. No, no, no. Y tampoco esto es una cosa diaria tampoco. No, no, no. De esas 20, dos. Vamos a suponer dos. Sí, exacto. Así, esporádicamente. ¡Mmm! ¡Tú sabes quién tú eres! No, 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 no. Ay, Dios mío. La tienes tensa, joder, compadre. Sí, me tiene tensa. Sí, es que imagínate. Esto hay que hacerlo todas las semanas, mami, porque esto es un escape para mí. Imagínate. Me pasé todo el día aquí en la casa. Es therapy, es therapy. Me pasé todo el día pintando. Después tuve que ir a buscar a Lucas. Tuve que ir a buscar a Kylie. Tuve que darle comida a la cotorra. Sacar a la perra, cambiar el pañal por la sangre. Y por cierto, vi que... Vi que la tapaste temprano, pobrecita. Esa cotorra me vuelve loco. ¿Alguien quiere una cotorrita? Está muy linda. No, ¿por qué no? ¿Por qué no hablas y di la verdad aquí? Te arrepientes de comprar a la cotorra. Me arrepiento de acabar, pero sí. No, porque es la primera vez que lo dices. Nunca lo has admitido. Te arrepientes de comprar a la cotorra. Pero ahora le tienes cariño y no sabes qué hacer porque te vuelve loca. Loco. Me vuelve loco. Me vuelve loco porque cada vez que la cotorra... Kylie sí, tape. Me ve ir al baño o salir al garaje. Empieza... Y yo voy y la saco y a veces la pongo en el hombro. Se la pongo en el hombro y empieza a picar aquí el cuello. La cadena y el cuello. Yo tengo una verruguita por aquí. Entonces la verruga... Empieza a sangrar la verruga. Pero coño, no jodas más, cotorrita de mierda. Entonces la cojo. Entonces cuando viene, tengo caca aquí. No te dejo buscar a Kylie. Es cierto. Con todo el hombro lleno caca. Todas tus camisas están vueltas. Entonces estaba en el carro. Vamos a buscar a Kylie. Viene el principal, que soy amigo del principal en la escuela. Vengo el zapo allá así. Con algo así. Pá, que te veo la caca aquí. Ay, Dios mío, qué pena. Y las pelusas, los feathers. Eso, eso. Tienes feathers, más caca. A mí es el sonido. El sonido que me vuelve mi loco. El sonido. La pitadera. Entonces no se calla, no se calla. Tocan el timbre, pita. El perro ladra, pita. Tocan a la puerta, pita. Cállate, cotorrita. Si quieren una cotorra, escríbanme. Jorge de Bernal. No, yo creo que tu mamá la quiere. Si la vas a regalar, de verdad. Tu mamá ama esa cotorra. Pero, digo, pobrecita yo, de mi mamá, no de la cotorra, chica. Ella la va a amar. Mi mamá tiene perro. Le va a hacer compañía. Le dimos la chinchilla. Ah, verdad. Ella tiene todos los animales. Le voy a la cotorra. Pero ella te conoce, porque eras así desde chiquito. Que querías todos los animales. Mi mamá es un santuario. Entonces, a tu mamá le toca. Porque sabe cómo eres tú. Bueno. Mejor que el cuartito de la casa nos vamos a decir verdades. Ah, esto está bueno. Gracias, Diego. A ver. Yo vi un super chat por ahí. Super chat. Vamos a ver quién tiene un super chat. Oh, my God. Eli Otazo. Super chat. Here we go. Pow, pow. Gracias, Eli. ¿No hay sonido? ¿Oye? No hay sonido. No hay sonido. Gracias, Eli Otazo, por el super chat. Puso el low. Low. Go back to the comments. ¿Cuál era el otro tema? ¿Tú no tienes más nada que decir? No. A ver. ¿Cómo se llama la cotorrita? La cotorrita, Caridad, se llama... Cloudy. 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 Con... Con K. Carla. Kylie. Khaleesi. Khaleesi. Kukas. Jorge. ¿Quién es Kukas? ¿Quién es Kukas? Lucas, Kukas. ¿Qué tal de ser Kukas? Because of Kukas. ¿Quién es Kukas? Claro. ¿Quién es Kukas? Claro, Kukas. Oh, my God. No puedo. Ay, Dios mío. No puedo contigo. Bueno. Tengo dolor de cabeza. Mira, Lidia Hover, te felicito por desahogarte. Hay que desahogarse de vez en cuando. Ay, Lidia, se desahogó demasiado. Victoria, la cotorrita no es una lorita. La de nosotros... ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la cotorra, para mí una cotorra es mucho más grande. Es como ese emoji que ves ahí es una cotorra. Ah. Lo que tengo yo es una cotorrita también, pero es como que es un caquetío. Es una cacatúa. Eso es terapéutico. Belinda Montiel. ¿Quién está ahí? Lo es. Fai Lucas. Es una catarsis para ti, Jorge. Ok. Vamos a hablar del próximo. ¿Cuál es el próximo tema? No me acuerdo. Hay tipas que te hacen sentir así. Se creen lo máximo y minimizan el trabajo de los demás. No tienes idea. Ya son las y cuarenta y cinco. Tendré que verlo después, desde el inicio. No sé de qué están hablando. Noelia, llegaste tarde, Noelia. Ok. Bueno, creo que... Keep being who you are, but yes, I agree with Jorge. Balance is needed too. The JJ's world. Coming soon. ¿Qué pasa, Cali? The JJ's world also says we love you, Carla. Oh, thank you. I love you guys. JJ's world. Yay. Ok, vamos a hablar acerca de... La Casa de los Famosos. De la Casa de los Famosos. Sí, tenemos como 15 minutos. ¿Por dónde empezamos? No sé. Voy a empezar por los comentarios, por el live de Tali. Esto va a ser relativamente breve. Cuidado con lo que dices, por favor, porque es un tema súper delicado. Mira. Eh... Todas las personas que ella mencionó en ese live, yo los conozco. Mira Cali si como me hace así. Eh... Menos algunas personas dentro de la compañía de Nemol, el resto los conozco. Eh... Creo que es... Pero para las personas que no vieron el live, ¿por qué no haces un resumen de lo que dijo? No, mejor... No, no, no. No, no, si no saben, si no saben, no les va a interesar el tema. Si no saben de lo que está hablando de Tali García, vayan al Instagram de Tali García y vean el live. Son 45 minutos. Ella lo subió en su Instagram, está arriba. No, lo subió ella, lo subió Mandy Freeman, lo subió Pipoca en español y ahora estamos a nosotros aquí también como unos pendejas hablando de eso. Pero déjeme decir una cosa. De las cosas que dijo Tali, yo entiendo de que ella tiene de repente su versión y son sus verdades y no quiero decir que está mintiendo ni tampoco voy a poner la mano en el fuego por ella y decir que lo que está diciendo es verdad. Sí dudo muchas cosas de lo que ella dice, dudo de la veracidad de muchas cosas porque me parece insólito que este tipo de cosas suceda dentro de un programa y mucho menos dentro de una cadena de televisión y mucho menos cuando hay dos compañías grandísimas a cargo de este programa. Ella habla de que la drogaron, una palabra bastante fuerte, una acusación bastante delicada porque drogar a una persona, la mente te lleva a que la drogaron al punto de que la pueden violar, la acostaron a dormir, la pusieron inconsciente. La palabra drogar significa de aquí, de tomarte un Tilenol por un dolor de cabeza hasta drogarte con cocaína, con crack, lo que sea. La palabra drogarte tiene un rango impresionante. Yo le doy ahora a Carla un Alcacerse y la estoy drogando porque le estoy dando una droga, pero es un Alcacerse. Sí, es muy delicado. Es sumamente delicado. Entonces yo dudo mucho con todos los parámetros que yo he visto personalmente con mis ojos porque yo estuve ahí y recorrí la casa detrás de esos espejos. Yo caminé por detrás de la casa y yo veía a través de los espejos a los concursantes de la tercera, segunda temporada, cepillándose los dientes y todo lo demás. Ahí yo veía todo. Y vi la pizarra con los nombres de los concursantes en aquel momento y decía, tal concursante, a las nueve de la mañana hay que darle la pastilla tal. A las diez de la noche hay que darle la pastilla tal a tal persona porque son medicamentos que toma todo el mundo, que si para la presión, que si para esto, que si para lo que sea. Yo ahora entro a la casa y le tengo que decir, oye, mira, yo tomo un Telenol a las tres de la tarde porque sufro de migraña o lo que sea. Exacto. Y había una tabla y había unos médicos que se encargaban de hacer eso. Y llamaban a las personas. O sea, yo sé lo que se hacía en aquel entonces. Hoy no sé nada. Hace tres semanas no sé lo que pasó. Lo que yo vi hace dos años atrás. Y dudo mucho de que las cosas que ella alega, algunas cosas sucedan o hayan sucedido con ella. Acerca del carácter o la personalidad o de las acciones de algunos empleados de Telemundo contra ella. Vuelvo y repito. Conozco a todos los personajes que ella mencionó. Excepto algunos de la casa de los famosos de Endemore. Y no. Nunca me da como que, concha, ¿y sabes qué? Sí, esa persona pudo haber hecho eso. No. No voy a mencionar los nombres, pero conozco a todos los que ella mencionó. Y no hay ningún nombre que diga, concha, ¿sabes qué? Esa persona tiene como que, eh, pudo haber hecho tal cosa, la pudo haber dicho tal cosa, la pudo haberle manipulado tal cosa. No. De que Endemore y Telemundo tengan que hacer un programa, sí. Lo dije la semana pasada o la antepasada. Señores, la casa de los famosos es un reality show, entre comillas, aquí no hay nada real. Real es que tú cojas ahora mismo a unas personas, lo pongan en una casa, le pongan unas cámaras y esas personas no tengan contacto con el mundo exterior. Ni jefa, ni confesionario, ni nada, nada. Ahí. Ahí. Se enferman, lo sacas y ya, lo sacas y lo desapareces. Eso es un reality show. Pero cuando hay interacción, jefa, me conecto con la casa ahora. Eso ya no es un reality, porque tú estás manipulando ciertas cosas. Sí. Entonces, es un show de entretenimiento. Seamos sinceros, esto no es una falla, no es un error. La casa de los famosos, gran hermano, que si Big Brother, que si Survivor. Señores, Survivor, tú piensas que la persona está comiéndose ahí una lagartija en la selva y está solo. Y si tú es así, mira, esa persona tiene 40 camarógrafos al frente y tipos con micrófono para cogerle ahí el sonido de la lagartija. Esa persona no está en la selva. No está en la selva. Sí, está en la selva, pero te digo, no sola. Y si esa serpiente le muerde, ¿tú crees que esos camarógrafos van a quedar ahí para que la muerde y la deje morir? No, porque no es, no es, no. Le van a salvar la vida. Sí. No hay nada real de eso. Sí, esa televisión es televisión al final del día. Por favor. Y si hay, obviamente, o sea, yo sé que de alguna manera producción como que, they incentivize conversation. Por supuesto. O como que, ¿cómo se dice eso en español? O como que. Que no es manipulación, sino es, por ejemplo, quieren que de repente yo haga un comentario de la pijama de Carla. Vamos a suponer que el programa quiera que yo hable de la pijama de Carla. Sí. Jorge Bernal, confesionario. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te parece chévere que Carla se haya puesto una pijama coral hoy lunes? No, no me había dado cuenta. Deberías pensarlo. A lo mejor le puedes hacer algún comentario referente a eso. Y yo salgo de la casa y te digo, oye, Carla, por cierto, ¿por qué te pusiste una pijama? Y ya. Te pongo una semillita para que haga un comentario. Pero volviendo a los detalles. Que es normal, porque es un programa de entretenimiento. Entretenimiento. La novela de la vida real. Esta, papi. Es todo. Ahí no hay nada real. Es todo. O sea, lo real es la manera en que ellos conviven. Pero es entretenimiento. Los juegos. La manera en que si vete al líder. Vete al líder. Que si le traen a Kristen Estrada, a la flaca esta, para que lo llevan a la... Todo está así para que, para entretenernos, para que nos peleemos, para que empezamos a escribir en Twitter, para que le demos like, para que votemos. Ay, quiero que salga tal persona, quiero que se quede a Maripilli. Ok. Pero volviendo a lo de Tali, o sea, las acusaciones son muy fuertes. Muy fuertes. Y, o sea, obviamente nunca había hecho algo así. Nunca alguien ha tenido la valentía como de enfrentarse a un canal tan grande y decir esas cosas. Lo ha intentado. No es que no lo haya hecho. Gaby Panic habló en contra de Telemundo en su momento. Celia Lora habló en contra de Telemundo. Y Nürka. Y Nürka Marcos habló en contra. Aleida Núñez también habló. Sí, pero nunca, pero nunca así a este nivel. Nunca a este nivel, mostrando fotos, que sí, screenshots y cosas. Bueno, repito, ella tiene su verdad y yo le creo de que de repente ella pasó una pesadilla y pasó momentos desesperantes. Sí, es que uno, o sea, uno no, al final no sabemos. No sabemos. O sea, ahorita tú estás opinando lo que tú piensas, pero uno no, o sea, pueda que ella tenga razón y pueda que no. Totalmente, totalmente de acuerdo. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Sonado. Vamos a ver. Telemundo se supone que hoy hicieron como un comunicado. No hicieron un comunicado de nada. Mandy Friedman, síguenla, arroba Mandy Friedman. F-R-I-D-M-A-N-N o Top News. Ella, ella siempre, una periodista, ella le envió un correo a Telemundo y con... Respondieron. Sí, pero lo que responde es, tomamos, lo que siempre, tomamos las cosas muy en serio, ta, 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 ta. Sí, como que la... Una respuesta que no responde nada. No, pero estaban hablando no de todo lo demás, sino se enfocaron en la parte de la dro... La parte de la... Claro, porque es lo más fuerte. De la drogaron. Es lo más fuerte, Dios mío. Bueno, entonces, de que Tali la haya pasado mal, no dudo. De que haya estado estresada, no lo dudo. De que no le dejaron hablar con su esposo, no lo dudo. De que la amenazaron, a lo mejor. De que amenazaron al esposo, a lo mejor. De que la drogaron, a lo mejor. No sé. Pero, no sé. Es que también en la... Por cierto, y yo especulando y hablando mierda, pero también en la suite hay vino. A ellos les dan, creo que una botella de vino. Sí, hay vino. Entonces, si tú estás tomando cualquier tipo de medicamento que puede ser que te toca... Ah, una contraindicación. Sí, y te tomas, y tal vez, y si tomaron vino, puede ser una mezcla que tú... O sea, porque están diciendo que ella en un momento se está... O Lupío estaba como preocupado por ella porque no se estaba sintiendo bien. Estaba viendo doble, dice... Sí, estaba mareada, no se estaba sintiendo bien. A mí una copa de vino, yo reacciono a una copa de vino diferente que tú. Exacto. Y si te tomaste un telenólogo, ¿con qué partí que la hace...? Pudo haber sido algo así, ¿sabes? O sea, pudo haber sido tantas cosas y eso no significa que nadie la drogó ni nada, sino... Pero uno nunca sabe y también yo aquí especulando. Te voy a decir... Y dijo otra cosa de que la encerraban en la suite, pero eso es cierto. O sea, todas las puertas se trancan y tienes que pedirle a la jefa que abra. Igual que en fuego, cuando cierras la puerta de fuego, tienes que pedirle a la jefa que te abra la puerta. ¿Sí? Sí. ¿En la habitación? En fuego, en fuego, solo en fuego y no sé si es porque es afuera. Ah, claro. Por el hecho de que cambian el set y todo. Ah, y tienes toda la razón. Porque yo cuando escuché, yo digo, oye, espérate, espérate, espérate. Eso es, eso es, porque ella leía que... Ella dice que estaban encerrados. Que estaban secuestradas, que la secuestraron. Estaban secuestradas y no podían abrir la puerta de la suite. Claro. Si la suite da para afuera y afuera es cuando ponen todas las cosas para los juegos. Claro, o sea, no se puede abrir. O sea, igual que la puerta de fuego, tampoco se puede abrir. Entonces, no sé. Bueno. Mira, te voy a decir en qué va a terminar todo esto. Y marquen mis palabras y guarden esto. No, no sé. No, 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 no. No se sabe. No, yo te voy a decir cómo va a terminar todo esto. Ok. Te voy a decir cómo va a terminar todo esto. Primero que todo, todo esto ha servido, porque Tali hasta pide de que no veamos más el programa y las gales y todo lo demás. Tali, por favor. La gente lo va a ver más todavía. O sea, el programa va a seguir cogiendo rating. Está número uno ahora. Está rompando. No, y hoy entraron dos personas. Está partiendo las malangas a todos los programas. El único programa que funciona en Telemundo es La Casa de los Famosos. Sí, sinceramente. No, que sigue funcionando. O sea, que sustainably. Ah, sí, claro. ¿Cómo va a terminar esto? Esto va a terminar muy fácil. Muy fácil. Tali, de un día para otro, va a dejar de hablar de Telemundo. Y esto va a pasar mañana. Esto va a pasar rapidísimo. Esto no va a tardar un año, ni un mes, nada. En dos, tres días. Tali va a ser así. Y no va a hablar más nada. Tuviste que ahora pone el post cada cinco minutos. Y repostea a todo el mundo. No va a hacer nada. Y no va a decir más nada. Y de repente la van a ver otra vez en Telemundo. En un proyecto, de invitada en un programa y todo lo demás. Y no le van a preguntar. Porque jamás en la vida Telemundo le va a preguntar a Tali lo que hizo. Jamás en la vida. Y como Univision tampoco lo va a hacer porque Tali es de Telemundo. Esto va a morir. Va a morir. People en España y Mandy Freeman solamente las únicas personas que van a hablar de estas personas. Así. Va a desaparecer. Telemundo le va a dar plata a Tali. O Tali. O Telemundo le va a hacer una demanda a Tali. Y Tali va a hacer dupe. Y se va a quedar calladita. Y ya. Más nada. Y van a estar felices los dos. Telemundo, Endemol y Tali. Van a estar felices. O le dan plata a Tali para que se quede calladita. O Tali recibe su plata y dice. ¿Sabes qué? Ok. Estamos bien, Telemundo. Gracias por el dedo. Aquí no pasó nada. Y ya. Y todo va a quedar tranquilito. Aquí no van a haber. No van a votar a nadie. Aquí no van a haber demandas millonarias. Y ya no hombre no. Esto es una estupidez. Para hacer una demanda multimillonaria. Y no estoy diciendo estupidez para denigrar lo que alega Tali. Estoy hablando de estupidez en el sentido. A nivel de corporación. A nivel de problemas legales y todo lo demás. Porque esa es su verdad. Y si ella dice que la drogaron. La manipularon. La secuestraron y todo lo demás. Ella tiene todo su derecho de seguir con esto. Pero lo que va a pasar es que. Va a desaparecer Tali. Y va a dejar de ser comentarios negativos en contra de Telemundo. Y todo se va a quedar tranquilito. Como ha pasado con las otras gentes. Y el Camargo ya no habla de Telemundo. Ni la otra tampoco. Porque al final de cuentas. ¿Para qué? Bueno. Vamos a ver. Siguiente tema. Entraron Geraldine Bazán. Y. ¿Cómo se llama? Patricia. Patricia Corsino. Corsino. Yo. Geraldine la conozco. He trabajado con ella. Casi no la conocí porque tiene un botox. Sí. Y desparejo. Porque viste que un cajo se le va. Y el otro más. Como que no lo hicieron. Le echaron más en un ladito. Vaya de ser tan criticón. Es que la vi. La foto que tenían atrás de ella era Geraldine Bazán. Y entonces el persona era como que. Se asustaba. Estoy luego para entrar a la casa. Y era como que. Yo creo que estaba nerviosa. Pero a la otra. Tú controlas tu frente cuando estás nerviosa. No la ayudes más. I love you Geraldine. Eso lo arregla. Ella está en la casa. Ella no va a ver esto. Y la Patricia. 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 Patricia puertorriqueña. Ella trabaja en televisión. ¿No? En Puerto Rico. Muy conocida allá. Yo no sabía quién era. Tiene 1.1 millones de seguidores. Súper linda. Súper guapa. Es madre soltera. Pero vamos a ver qué pasa. Porque ahora. Maripili no es la única boricua en la casa. Gracias Belinda. Gracias Belinda. No tengo esto en funcionamiento. No sé por qué. Pero. En cuanto entró a la casa. La primera que la abrazó. Y se fueron corriendo. Fue Maripili y ella. Y Patricia. Las besties. Pero vamos a ver qué pasa. Porque también para Maripili. Eso es competencia. En el sentido de que ella no es la única boricua. Están diciendo que ahora Puerto Rico. Ahora Puerto Rico va a tener que dividir sus votos. Claro. Bueno. Yo no sé qué tan popular es Patricia. O no. Yo no sé si es querida en Puerto Rico o no. Pero tiene bastantes seguidores. Muy guapa. No sé nada de ella. Estoy aquí hablando. Mierda. No sé nada de ella. Vamos a ver. Vamos a conocerla ahora. A Geraldine sí la conozco. Y por cierto. A Geraldine. Es curioso. Porque Geraldine. La gente estaba escribiendo en Twitter. O en ex. Que Lupillo Rivera le mandaba. O no sé si todavía lo hace. Que tiene un crush. Que le tiene un crush. Y hacía comentarios. Le daba like a todas las fotos de Geraldine. Y cuando. Y me pongo a ver a mi papá. Y cuando me entra a Geraldine. Lupillo es así. Es así. La veía así. Ajá. Quedó frío. Hace así como un gestocito. Se echa para atrás. Lupillo se da cuenta que siempre se echa para atrás. Él no es el primerito a saludar. Él se echa para atrás. Él espera que todo el mundo dé sus besos. Y los abraza. Hola, ¿qué tal? Toda la hipocresía. Y al final es como. Ay. Hola, ¿qué tal? Y después se echa para atrás. A ver las nalgas. Todo el mundo ahí. Bueno, Geraldine. Bueno, pero tenía un vestidito así medio transparente. Así. Lupillo se viene con los ojos rayos. Y ve que así. Se lo olvidó Ariadna. Rápido. No, cacho. Por favor. Miga. Entonces. Ay. Entonces, nada. Vamos a ver qué sucede dentro de la casa ahora con la llegada de estos dos. Sí, ya quiero ver el 24 a 7. Bueno, el viernes. Y el domingo. El viernes entra otro más o otra. Y el domingo, la última persona que va a entrar en la casa. O sea, va a estar. Quiero ver qué. Pero para que. La del viernes es. No, no sabemos. Sí. Y dice Isi Serrat. Están especulando. Es Isi Serrat. Dicen que es esa. Que es la ex de Guti. La ex de Guti. Pero no sabemos si va a entrar viernes o domingo. O quién van a dejar para domingo. No importa. O sea, no sabemos la orden. Creo que. Pero si es la ex de Guti, eso va a estar bueno. Y esta misma muchacha. Y conoce a Alana porque estuvieron en Top Chef. Top Chef. Qué fuerte. Estuvieron en Top Chef. Entonces, se lleva mal con Alana. O no le cae bien a Alana. Se supone. Alana está coquetando la Guti. Ajá. Y ella es la ex de Guti. Y ella es la ex. O se estaba conociendo con Guti. No sé si ella es la ex. O se conocieron. Estaban conociendo. Lo que sea. Y después el domingo llega el ex. No. Eso sí. Bueno. Hoy. Como que lo confirmaron. Esas tres. Pero el que dices tú. Nunca lo había escuchado. Se llama Luca Onestini. Se supone que. Luca. El que entra. El cuarto que entra. Es el ex de Cristina. Que por cierto. Hoy hablaron de él. Y dijo que quedó muy afectada. Ella ha hablado de este ex de ella. Que le rompió el corazón. Y el embarazo que tuvo ella. Que dice que. No es de él. No es de él. No es de él. Así que nada. Qué fuerte. La cosa se pone buena señores. Pero nada mejor que el cama time. Vamos a ver los chats. Gracias por acompañarnos. Espérate. Tenemos otro super chat de Lourdes Burgoa. Gracias Lourdes. Primera vez que los veo en vivo. Son lo máximo. Lourdes. Bienvenida Lourdes. En vivo se pasa mejor Lourdes. Por ejemplo. En vivo. Mira. Te podemos mencionar. En vivo. Recibimos tu chavito. Tu super chat. Gracias Lourdes. Bienvenida. De verdad que sí. Estaremos aquí. Si Dios lo permite. Todos los miércoles. A ver si rápido. Tenemos algunos comentarios. Preguntas así. No puede ser. Dice este. A ver. Dice. Sí. Probablemente. Cuando estamos hablando de lo de. Tu nombre es. ¿Qué? O. Hey. ¿Qué? Tienes que ser así. ¿Por qué? ¿Te provoca? Qué fuerte. Dice Graciela. Si la parte de los exes. ¿Esa la bandera de Panamá? ¿Verdad? ¿Cuál? Esa no. No. ¿Tú no te sabes la bandera de Panamá? Mi amor, para mí tú eres la bandera de Panamá. Bueno, ya quiero prender el 24-7. Quiero ver en qué cuarto va a dormir Geraldine y en qué cuarto va a dormir Patricia. Muy curiosa de ver eso. Mira, Easy Montero, how did you guys deal with your puppy's potty training? I'm literally so tired with my 11-week poodle. Okay, let me tell you really fast. In English, because you wrote in English. I, before Khaleesi came home, I asked him. I did an extensive research on YouTube, on the internet of how to train a golden doodle. I watched countless videos and I studied and everything. I was prepared. I took a week off. The first day that Khaleesi came home, I started her potty training. And I trained her in a week. So, if you've had your puppy home, I'm sure it's not too late. Look up videos on YouTube. There's a lot of them. I don't remember the person, the name of the girl, pero I'll look it up and I'll put it, or I'll talk about it next, um, Kama time. Pero son dos. It's two people in particular that I saw their videos. Um, and that's how I trained Khaleesi. Pero. Responde. Carla, tú tienes el apellido de Jorge. No, legalmente. Deja de ponerte el ahí para que lo le diga. No, legalmente, no. Legalmente. Sí, o sea, porque yo a veces escribo Carla Bernal, o cuando llamo a un lugar que me dicen, hi, what's your first and last name? Yo digo Carla Bernal. ¿Por qué? Porque es más fácil. Para no tener que decir. ¿Cómo es? B, qué bueno. B as in boy, I, R, B as in boy, R, A, G, H, E, R. O sea, es demasiado largo y demasiado complicado. Entonces digo Bernal. Cuando hago reservas y cosas así. Sí, Eva. Esto es live. Completamente live. Ok. Bueno, vamos a despedirnos. Estoy esperando con ansias el viernes. Ya me quiero ir el fin de semana. Me necesito. Mira, estoy blanca. Blanca, blanca. Me quiero relajar. Me quiero anunciar. He trabajado, he trabajado mucho. Este último mes, no, desde que comenzó el año no he parado. Siento que no he parado. Qué bueno, mami. He trabajado los fines de semana. Yo si no he hecho ningún carajo. Ay, Dios mío. Los queremos. Gracias por acompañarnos. Gracias por entender la semana pasada. Porque no nos pudimos conectar. Vamos a intentarlo, no volverlo a hacer. Sí, de verdad. O sea, lo hice porque de verdad estaba mal. Estaba bien mal. Y yo le dije, si quieres no, nos conectamos 10 minutitos. para decir, para que vean que estoy mal. Pero él me dijo, no, no te preocupes. Descansa, que ta, ta, ta. Yo estaba mal. Todo lo que tengo que montar aquí para hacer un saludo. Pero la idea es que eso no pase. Obviamente, fuera de mi control. Déjame ponerme el acapucho para despedirme como Nati y Natacha. Ven, Cali, sí, vamos a despedirnos. Ay, 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 como Nati y Natacha. Ay, con tu pamper. Ay, te tengo que limpiar tus ojos. Ay, no. Bueno, gracias, Jenny. Bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias a todos por el cariño. Por el amor. Por el saludo. Los queremos. Gracias. Y nos vemos el próximo miércoles. Próximo miércoles. Después de la Casa de los Famosos. Yes. A menos que la Casa de los Montes, miro más temprana. Por aquí ya estaremos. Los quiero muchísimo. Síguenos. Chapeca. Quierenos. Suscríbete. Para la Casa de los Montes, miro más temprana. Gracias por ver el video.